Hola, hola, ¿qué tal? Saludos por aquí Norelis Martín en Por Amor al Arte, en esta edición Entre Redes para Edu Digital Media. Por acá hoy acompañada de Diana Marín, Community Manager Turístico. Vamos a estar hablando de este tema que bueno, que desde que estamos en pandemia, desde el año pasado, todo el sector turismo ha visto una crisis bastante fuerte, no solamente aquí en España donde nosotras estamos, ella está en la isla de Las Palmas, yo estoy acá en Tenerife, y realmente son islas turísticas, así que bueno, ha sido bastante, seguro ella va a tener bastante tela que cortar en el día de hoy, pero ustedes que nos ven desde cualquier parte del mundo, en esta plataforma de Edu Digital Media que tiene su sede en Estados Unidos, pues también han querido seguro salir de viaje, o contactar alguna aerolínea, o bueno, realmente la salvación seguramente ha sido las redes sociales, o una página web. Precisamente hoy en Por Amor al Arte Entre Redes queremos hablar con Diana, que tiene más de 12 años de experiencia en este ramo, en este sector del turismo, para que nos comente cómo ha sido esa función, cómo ha estado ese trabajo, de cómo ha podido hacer ese marketing turístico tan especializado que ella hace, ahora en tiempo de pandemia, y bienvenida Diana. Hola Norelis, gracias en primer lugar por estar aquí, bueno, ya hicimos un programa contigo, y es siempre un placer volver a formar parte de tu comunidad, de tu tiempo, y nada, como decías, sí, bueno, estoy, llevo 12 años en el mundo turístico, y ahora en pandemia, bueno, ha sido todo una locura. Tú has visto también en tu isla cómo se ha ido desarrollando todo, y la verdad es que, bueno, la parte de lo que es el marketing está evolucionando, yo creo que ya no solo en turismo, sino en general, porque la pandemia nos ha empujado a todos a dar ese paso, que por miedo o por desgana, hasta ahora como que estábamos intentando evitar ese mundo digital, y bueno, aquí en Canarias, la verdad es que lo que es el gobierno está intentando hacer muchas campañas que transmitan calma a las personas, personas, pero lo cierto es que a día de hoy casi todos los hoteles y restaurantes, bares y hostelería siguen esterrados, imagino que en Tenerife es igual. Sí, sí, realmente el tema del turismo ha sido afectado a nivel mundial, como todo, como todos los sectores económicos con esta pandemia, pero como tú has podido, como estás dentro de ese sector, y estás en la parte de las redes sociales, quiero que le cuentes a toda la audiencia cómo ha sido esa experiencia desde el año pasado hasta ahora, qué diferencias has visto, cuáles han sido esos retos más grandes que se te han presentado en estos últimos dos años de tu carrera, como creadora de contenido digital para el sector turismo, yo me imagino que el año pasado fue bastante complicado, y luego también la demanda de trabajo. Entonces, primero esos retos que se te han venido presentando desde el año pasado como precisamente community manager, como creador de contenido digital y asesora de estos comercios que se la han visto tan mal. Bueno, en primer lugar hay un dicho en negocios que dice, si algo funciona no lo toques, y en España ha estado pasando eso con el turismo y la digitalización, sobre todo la parte de marketing digital la parte de redes sociales, como que era una cosa que como no había necesidad de trabajarlo porque el turismo venía, todo lo que eran las empresas turísticas, algunas no, obviamente no vamos a meter a todos en el mismo saco, pero sí que en su gran mayoría estaban como que redes sociales, ¿para qué? Si es que yo ya tengo el hotel lleno, con las Jotas, con los turuperadores, yo lleno, ¿para qué voy a invertir en algo si lo que tengo funciona? Bueno, ese ha sido el reto más grande que tanto yo, que estoy en el marketing digital turístico, como todos los demás profesionales con los que llevo este año comunicándome, y es el hacer entender a los empresarios turísticos que hay un antes y un después de la pandemia, porque tenemos la sensación de que los empresarios como que están a la espera de que todo esto pase y que vuelva a lo de antes, pero cuanto más tiempo está pasando, más nos estamos dando cuenta que lo de antes ya no existe, de hecho en pandemia todas las redes sociales han aumentado su volumen de nuevos registros, lo que significa que cada vez más hay un público en las redes sociales potencial al que podemos llegar con nuestros negocios y llamar la atención. Así que en tema de retos, esto ha sido lo más o más grande, y luego hay otro que es el de hacer entender a las empresas sobre todo que deben comunicar con sus perfiles de una forma parecida a un perfil personal. Las redes sociales son canales bidireccionales y lo que la mayoría de empresas comete de error es de comunicar, comunicar, comunicar sin pararse a escuchar. No hay un momento de utilizarlo como un canal bidireccional de oye, vale, yo te voy a comunicar cómo estoy yo como empresa, qué te tengo que ofrecer, porque te tienes que venir conmigo, pero no paran a ver, oye, ¿y mi público? ¿Cómo está mi público? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué necesidades tiene? Porque la pandemia ha creado necesidades nuevas. En todos, nosotros somos consumidores todos de diferentes cosas y la pandemia nos ha creado nuevas necesidades. En el tema del turismo, la nueva necesidad es sobre todo sentir seguridad y confianza. Exacto. Entonces, claro, si tú no le preguntas a tu cliente qué es lo que le preocupa, ¿cómo vas a saber qué transmitirle? Y tú sabes que me viene ahorita una frase en la mente que siempre decían, para que te sientas como en casa. No, yo creo que ya nadie quiere sentirse como que si estuviera en su casa. Es verdad, esa frase B, esa frase, la pandemia la ha eliminado de todos los eslóganes de los hoteles, hostales o lo que haga falta. Ya nadie quiere estar en casa, ya estamos hartos de estar en casa. Entonces, claro, ahora hay que centrarse mucho en transmitirle al cliente esa confianza en escuchar cómo está, porque a veces las redes sociales son sociales precisamente para comunicar. A veces un cliente solo quiere sentirse escuchado por la empresa. De, oye, a mí me gustaría como cliente, por ejemplo, imagínate, yo soy clienta, tengo familia, niños y soy clienta de hoteles familiares. Pues si tú eres el hotel, a mí me gustaría que en medio de todo lo que fue la pandemia y tal, pues tú como hotel, en los momentos en los que fuera posible, obviamente, si estás trabajando, pongas actividades que entretengan a los niños, en directo, para que los niños participen en directo con esas actividades. Tú a mí, como primero que me fidelizas como clienta y segundo, como madre me ayudas a entretener a los niños. Entonces estás ahí para mí, apoyándome en momentos duros. Claro, qué bueno. Claro, y luego lo que estamos hablando de canal bidireccional, también es importante que las empresas cuenten a la gente cómo se encuentran, qué problemas se están enfrentando, esos problemas, ¿cómo van a afectar a los consumidores? ¿Cuál es el ambiente, el entorno en el que estamos? Porque todo cambia cada 24 horas ahora con lo de la pandemia. O sea, que esa posición de más corporatividad, de más seriedad, o sea, ahora es todo más humano. Humanizar las redes, la emoción, el contar también esa parte de atrás, la gente le gusta conocerlo. Yo creo que, sin duda alguna, la comunicación ha cambiado. Y este sector, pues muchísimo más, ¿no? Tiene que sensibilizar a la gente para que, bueno, acudan a ese hotel o a ese restaurante. Claro. De hecho, claro, se está diciendo ya que en el nuevo marketing turístico, ¿no? El de post-pandemia o el de pandemia, en realidad, porque todavía estamos en ello, es muy importante ser, primero, flexibles, porque todo está cambiando muchísimo y muy rápido. Entonces, tienes que ser proactivo y tienes que ser flexible para ir adaptándote a todos los cambios. Y luego, en segundo lugar, el ser más simpático hacia tu público, transmitir un mensaje donde tengas mucho cuidado con las sensibilidades de las personas, que elijas muy bien las palabras. Y eso en marketing turístico es fundamental porque nuestra industria es experiencial y donde hay experiencia hay emociones. Por ejemplo, ahora, en pandemia, la gente no puede viajar lejos. Estamos encerrados en lugares cercanos. Bueno, si tú tienes que hacer un marketing turístico local, intenta transmitir un mensaje en el que motives a la gente para que viaje redescubriendo sus propias tierras de una forma diferente, con una experiencia diferente. Entonces, vuelva, reencuéntrate con lo tuyo de forma diferente. Como impulsando el turismo local, ¿puede ser también? Totalmente, claro, porque ahora, bueno, en España hemos estado en las comunidades encerrados, incluso en las comarcas, y no hemos podido salir. Por lo cual, el turismo que hemos podido realizar es dentro de las provincias, casi siempre. Y, bueno, ¿y cómo crees tú? ¿Cómo se vislumbraría eso a futuro? ¿Cómo se están preparando? Porque ayer estaba viendo una nota de ciertos convenios que están haciendo Aerolínea, el sector turismo creo que se está moviendo un poco hacia eso, ¿no? Hacia el después, con el tema de la vacunación. Entonces, y todo mucho hacia lo digital, con el tema de las páginas web, de las plataformas, reforzando las plataformas. Entonces, claro, el año pasado, como decías en un principio, estaba la resistencia, ¿no? Bueno, yo no necesito las redes sociales, o cómo lo hago, o una locura, ¿no? Esa revolución del inicio. Entonces, ahora, más plantado y quieren más. Sí, ahora ya, de hecho, tengo varios clientes que me han dicho, bueno, vamos a empezar poco a poco. Porque todavía hay muchos que están ahí a la espera. Hasta que no estén seguros, es que el problema más grande del turismo es que ven al mundo digital como un gasto, no como una inversión. Bueno, pues en un sector turismo, eso es todo el mundo, ¿viste? Todo el mundo, sí. Todos los comerciantes, empresarios, es que la mayoría, no todos, por supuesto, no se podemos generalizar. Pero cuando hablaban de redes sociales, o de, mira, tú necesitas una página web, o oye, y es un emprendedor, o un negocio medianamente que tiene posibilidades de crecer más si se digitaliza, pues lo piensan bastante. Pero bueno, existe algo. Sí, porque todavía tienen el paradigma de que es un gasto y no es una inversión. Exacto. Y es que, bueno, poco a poco se irá mentalizando. Eso se va a retornar, esa inversión va a retornar. Luego, otro de los problemas con los que me he encontrado ahora que estábamos hablando de esto, es que tengo clientes que cuando invierten, quieren ver el retorno ya. Ya. ¡Guau! ¡Qué difícil! Claro, ¿cómo le explicas tú a una persona que nunca ha estado en el mundo digital, que se acaba de gastar su dinero en hacer la página web y su dinero en mantener unas redes sociales bien hechas, que su retorno de inversión vendrá en un futuro, no vendrá ahora. Eso. Que ahora lo que estás haciendo es posicionarte, estar en la mente del consumidor, en el topping mind ese que estaban llamando, ¿no? De los cinco primeras marcas en los que piensas cuando te digo un champú, por ejemplo. Pues igual, un hotel o una agencia. Ese es el trabajo ahora, porque ahora todavía estamos ahí en estas aguas raras, pero la idea es que esa inversión en el momento en el que la vacunación vaya un poquito más adelante y ya el viaje sea más normalizado, ahí es donde van a ver el retorno de inversión. Pero es que muchos de ellos se frustran porque no lo ven ya. Claro, o piensan que quizás, o piensan que sienten inseguridad de la persona que está con ellos, entonces ahí viene también la frustración para uno como profesional, ¿no? Bueno, mira, mostrárselo de otra forma y plantear esa estrategia, que esa sería mi siguiente pregunta. ¿Existe alguna receta? Porque es que no hay ninguna receta mágica en el tema del marketing. Yo creo que es mucho también de pura estrategia de organización, de ser perseverante. ¿Cuál es esa estrategia que tú crees que es lo que funciona más precisamente para que esa persona que está invirtiendo su dinero, pues sienta mayor seguridad? ¿Cuál crees tú que es esa estrategia que funciona en este momento para el sector turismo? Que no debe ser la misma que para el sector salud, supongo. De hecho, bueno, como tú has dicho, recetas mágicas no hay. Aquí receta de en una semana pierdo 7 kilos y en un mes engordo 20 no existe. El reto de los 21 días para que tu negocio, bueno, te llene. No, no, no. Eso, recetas mágicas no hay. Incluso no se puede dar una receta que englobe, aunque sea, negocios que son iguales. Tampoco sirve lo mismo, porque cada uno comunica de una forma diferente, cada uno tiene una identidad diferente. Por muy iguales que seamos y por mucho que nuestro público se parezca, hay algo que nos diferencia uno del otro. Entonces, no hay una estrategia única. En internet hay una cosa que se llaman los test-adu. Y eso es algo que quizás mucha gente tiene como reparo también en utilizar, en probar. Yo muchas veces a mis clientes les digo, oye, vamos a testear. Un mes hacemos así, otro mes probamos de forma diferente. Y vamos mirando resultados, vamos comparando, porque el mundo online evoluciona igual que el mundo normal. O sea, si en la vida los negocios van cambiando y tú vas cambiando la vitrina, la vas poniendo aquí, vas cambiando los folletos y los pones en este lado porque están más cerquita a la vista del cliente para coger las expresiones. Lo mismo pasa con el mundo digital. Entonces, tú ahí constantemente también tienes que ir cambiando y testeando y comparando resultados. A ellos como que les dan miedo de probar algo este mes y el mes que viene cambiar y hacer otra cosa. Pero que los que nos escuchen no tengan miedo de eso. De hecho, eso es la mejor forma de encontrar la receta mágica. Ir testeando e ir viendo qué es lo que funciona. Hay cosas básicas y sobre todo en un mundo turístico que es la comunicación. Es algo que la mayoría de las empresas, por desgracia, en el momento en el que empezó la pandemia, cortaron. Cerraron la puerta del hotel, cerraron la puerta digital. Lo cerraron todo. Y ese fue uno de los errores más grandes que cometieron muchos empresarios, ya sea turísticos o normales, porque el marketing digital es sobre todo comunicarse. Y si no te comunicas, como decía Manuel Paz, si no te comunicas eres invisible. No existes. Exacto. No, este cerró. No, ya no lo he visto más. Es así. Claro. Es como el negocio físico, que así cierran por una semana y ponen un papelito. Volvemos del tal fecha. Ahí está. Y precisamente el marketing digital está ahí para suplir todo este momento en el que el negocio físico está cerrado, pero el negocio digital sigue. Porque en esos momentos es cuando el cliente necesita saber que la empresa está ahí, saber qué está haciendo la empresa, que la empresa vaya generando esa confianza de la que estábamos hablando antes, para que el día de mañana, cuando se pueda viajar, el cliente vuelva ahí. Claro. Entonces, la estrategia es ir comunicándose, elegir los canales adecuados, porque cada empresa tendrá unos canales. Aquí depende mucho del público objetivo. Mis clientes no estarán en las mismas redes en las que están los tuyos. No intentar, lo que le digo a mucha gente también, no intentar meter en todas las redes sociales un perfil, porque eso es una locura. Definir dos o tres y centrarse en generar contenido en esas dos o tres, que ya tres redes, alimentar tres redes, es mucha tela. Sí, sí, sin duda. Y en estrategias, escuchar. Lo más importante, escuchar qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesita tu público. Escuchando a tu gente, tú vas a saber qué pasos tienes que seguir dando. Y otra cosa importante cuando se prepara, más que nada, qué es lo que vamos a hacer, no la estrategia, es que haya flexibilidad. Sobre todo en épocas cambiantes como la actual, tú no puedes decir, vale, pues mis objetivos del año van a ser estos, mis contenidos van a ser estos y nada los va a cambiar. No, eso no puede ser, porque saltan bombas constantemente. Y tú tienes que ser lo suficientemente flexible en tus contenidos, en tu comunicación, con tus clientes, para poder adaptarte a esos cambios que están surgiendo. Claro. ¿Y cuáles serían las tendencias para este año? Porque yo supongo que el año pasado, bueno, como decíamos, fue otra situación. Ya este año ya las cosas como que van hacia otra tendencia. Entonces, ¿cuáles en el marketing turístico, qué es lo que ustedes vislumbran? Pues para los meses subsiguientes, y bueno, yo no creo que tengan tendencia para el año 2022 todavía, pero ¿este año qué es lo más usual y esa tendencia que hay en el marketing digital turístico? Bueno, lo primero que todo el mundo tenía ganas de que íbamos a viajar este año, ya esa tendencia murió. De momento, no se esperan grandes viajes a lo largo del 2021. Y aquí vuelvo a lo que dijimos antes, va a seguir habiendo turismo local. Por lo cual, hay que seguir adaptándonos a mensajes dirigidos a los locales. Hay que seguir intentando vender ese mismo lugar a través de una experiencia diferente. Luego, por otro lado, está lo que estábamos hablando, los nuevos miedos de los viajeros. El hándicap más grande en el que nos enfrentamos con los viajeros ahora es que tienen miedo de viajar. Entonces, tú tienes que estar creando confianza constantemente. En tus redes, en tu comunicación, en tu blog, en tu página, donde sea, en el mismo, si estás abierto, como hay algunos hoteles que están recibiendo clientes o agencias, estar comunicando siempre, primero con la idea de generar seguridad y de generar confianza. Porque si tú no consigues hacer eso ahora mismo, no vas a tener a nadie. Y luego, bueno, están en off y siguen subiendo los viajes de trabajo. Por lo cual, aquellos destinos que ya se han digitalizado van a tener mucho empuje ahí a la hora de atraer ese tipo de clientes. Porque la persona que viaja trabajando es una persona muy digital. Entonces, ahí los destinos digitales van a tener siempre mayor preferencia por ese tipo de clientes. Todo lo que sea, comunicar a través de nuestra comunicación digital de lo que hemos mejorado en nuestro hotel con Wi-Fi o los Business Center o en la agencia de viajes especial, precios especiales de viajes de negocios o para personas que quieran trabajar en no sé dónde. Pues todo esto es lo que nos va a ayudar a acoger ese segmento de personas. Y bueno, las compras online siguen al alza. La gente sigue pasando muchísimo tiempo en internet porque no tenemos otra cosa que hacer. Así de claro, todos, muchos siguen en ERTE, en ERES, en paro, o en subsidios, o están sin trabajo. Por lo cual, seguimos estando mucho en internet. Y es muy importante que las empresas no dejen el marketing turístico, no dejen todo lo que englobe la parte digital, el SEO, las redes, el blog, mejorar la página web. Todo esto tienen que seguir haciéndolo. Exacto. Y fíjate, dentro de esas tendencias, también, bueno, el tema de la influencia de lo digital se mantiene. Y precisamente quería preguntarte esa influencia del marketing digital en el sector turístico. ¿Cómo ha venido evolucionando esto? Bueno, al principio estaban lo de las aplicaciones, las app, también el tema de que yo realmente busco en Google cuando quiero ir a un lugar o cuando me recomiendan algo. Esa es mi ventana, ¿no? Para ver las recomendaciones, para ver las reseñas, las opiniones. Entonces, ya uno más o menos ve, oye, mira, tiene cuatro estrellas, cinco estrellas, o todas las opiniones que tiene, o de qué fechas son. Entonces, hay empresarios o hay dueños de negocios, que esto no le importa mucho, las reseñas que vean ahí, o los comentarios que tengan ahí, o incluso ellos mismos, por no tener un profesional que se dedique a ese marketing, este, bueno, cometen locuras. La otra vez fue noticia, el dueño de un, de una posada, un hostal, no sé dónde era, en península. ¿De acuerdo? Con las respuestas que daba. Y fue noticia. Y lo he visto, lo he visto. Pero claro, noticia negativa, y sin embargo, le hicieron publicidad al sitio, porque claro, al mostrar el lugar y todo, pero el hombre respondía muy tajante y a su estilo, y bueno. Pero no, no es el común denominador y no es el deber ser, por lo menos nosotros como profesionales de la comunicación lo sabemos. Pero, ¿cómo darle a entender ese tema de la influencia? ¿No? Vamos a explicar un poquito esa influencia del marketing digital en el sector turístico. Todas esas cosas que debe tomar en cuenta alguien que trabaja o que tiene un negocio en este sector. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es que todas las búsquedas, todo, ya no hay turismo prácticamente que se haga sin haber previamente revisado lo que hay en las redes. Así que, si no estás en internet, no existe. Esa es la parte número uno. El tener presencia digital te garantiza que por lo menos fácil o difícil te pueden encontrar. Eso es lo mínimo. Y luego, lo que tú estabas hablando de las plataformas, a ver, la digitalización lo que nos permite a todos era crear esas plataformas como TripAdvisor o como las redes sociales donde podamos compartir opiniones, donde podamos compartir experiencias que eso al final, siempre y cuando obviamente sean positivas, eso al final ayuda a nuestra marca, ayuda a nuestro negocio, genera confianza en el cliente y luego otra de las cosas es sobre todo en la parte de publicidad cuando queremos ya dar una visibilidad más grande, el 47% del presupuesto anual de 2020 en marketing digital fue del total del presupuesto del 47% de las empresas fue dirigido al marketing digital. O sea, ya estamos hablando casi de la mitad del presupuesto de lo que es comunicación y tal va directamente cuenta de internet. ¿Pero por qué? Porque están ahí todos, luego toda la búsqueda, el 95% de las personas cuando quieren viajar a algún lado lo primero que hacen es abrir Google y todo lo que se sale en Google prácticamente va a amistad y ya no te digo de tener las reseñas por ejemplo Google My Business donde tienes las reseñas, la imagen que se da a la hora de tú contestar a esas reseñas lo que estábamos hablando si tú contestas de una mala forma a una reseña ¿qué imagen le estás proyectando al futuro cliente potencial que te está leyendo? Me voy a acercar porque imagínate si por el digital me trata mal cuando esté en el negocio y le diga algo señores, te café claro, es que a ver ya murió la parte del cliente siempre tiene razón ya ese pensamiento quedó en el pasado y es verdad que hoy en día todos tenemos claro que a veces los clientes no tienen la razón pero hay formas y hay formas de decirlo y en las redes el internet lo que tiene es esa frialdad todavía que tienes que tener muchísimo más cuidado a la hora de explicarte a la hora de responder a través de las palabras porque no es igual que tú te puedas expresar boca a boca con la persona enfrente y decirle oye lo siento perdona la hemos liado pero de verdad que lo sentimos muchísimo mira te vamos a compensar con esto con esto y con esto tú no puedes utilizar el mismo lenguaje cuando vas a escribir una reseña cuando vas a contestar algo que va a quedar allí para siempre y hay que tener mucho más cuidado y el marketing digital en el sector turístico es súper importante porque nadie viaja sin leerse las reseñas de los negocios ya nadie incluso en plataformas como Airbnb fíjate ya está la lucha de ser super host de poder estar en la categoría más alta que garantiza una experiencia buena entonces ahí los dueños de los apartamentos están luchando por conseguir ese super host cada plataforma está intentando mejorar la experiencia de los clientes y todo eso es en relación a las opiniones que van dejando las personas después de haber tenido la estancia en ese establecimiento ¿cuáles serían esas páginas más no sé si lo tienes a mano en este momento porque se me acaba de ocurrir las páginas más visitadas para el tema del turismo o que le dan más confianza a ese turista cuando quiere ir a un lugar por ejemplo estas páginas como Booking o que resumen muchos 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 lugares de estancia o directamente buscar en Google oye yo me quiero quedar en la isla de La Palma entonces voy a buscar allí o me voy a una de esas grandes ¿qué es lo que comúnmente hace la gente? Lo primero es TripAdvisor ahí es sigue siendo el rey TripAdvisor es el lugar donde más se buscan opiniones y luego todas las plataformas como tú bien has dicho Booking es un lugar de referencia Expedia porque también se dejan comentarios Airbnb para los que van un poquito más a plataformas las reseñas de Google My Business de los negocios locales entonces todos esos son sitios donde la gente busca leer opiniones de los demás para poder hacerse una idea de si quiere o no darle una oportunidad a este negocio exacto y esos tips que por ejemplo ya casi para finalizar el espacio esos tips para hacer un buen marketing turístico por ejemplo hay personas que les gusta mucho borrar los comentarios negativos no por favor no hay que borrar los comentarios porque eso abre la puerta a que los haters vayan a por ti directamente de hecho fíjate que también es uno de los miedos más grandes de mis clientes una de las chicas me preguntó tuve una reunión con ella el martes o el miércoles no estoy segura y me decía vale yo voy a empezar a trabajar las redes pero y si me dejan un comentario negativo que hago porque a mi me da mucho miedo bueno no pasa nada a ver es igual que cuando te llegan al hotel y te dicen quiero poner una hoja de reclamaciones porque no estoy contento o lo que sea ahí ya tú evalúas el comentario y decides cómo responder si es verdad de lo que la persona se está quejando bueno le agradeces el tiempo agradeces que haya estado ahí tomas notas te disculpas y cuentas qué es lo que vas a hacer para mejorar dicha situación si es una queja por una situación si tú sabes que es algo que no es verdad lo defiendes de una forma suave o sea de tal forma que tú no des pie a que esa persona te pueda dar una respuesta de nuevo es muy importante sí y eso es algo que contestando reseñas negativas uno aprende con el tiempo es importante que en la contestación sobre todo para evitar crisis online grandes que sea una contestación cerrada que no permita que no depide a una respuesta posterior por parte del vítero o de la persona que sea quejada sí porque también puede ser muchas veces esa competencia insana alguien que venga a querer echar a perder tu bonita referencia que tienes allí de tus clientes pero bueno hay riesgos que hay que correr y si tú es como todo yo veo en una red que todo es muy bonito porque además también se ve la fotografía los vídeos todo ese material ese contenido y hay dos o tres negativos y la mayoría son positivos bueno sabemos que en la vida todo es así hay gente que tiene una visión hay gente que tiene otra a unos lejos no cómodos nunca llueve a gusto de todos la cama era redonda y a este sí le gustó y a aquel no es que entre gustos y colores no lo sabemos y que otros tips nos puedes regalar ya para cerrar porque las recomendaciones que diste previamente también de estrategia estaban geniales pero para estas personas que quizás no cuentan con un profesional en este momento que además bueno vamos a dejar también tus contactos por aquí Diana estás en Linkedin también ¿no? sí vale entonces regalarnos esos tips y nos das tus contactos por favor muy bien bueno lo primero tener claro que si el negocio está cerrado no significa que la comunicación tiene que cerrar también eso es lo más importante sobre todo en tiempos de pandemia la gente necesita saber qué es lo que ocurre con esos negocios a nivel un poquito más pícaro por decirlo de alguna forma estar todos los días en internet a la vista del cliente es estar en su mente es posicionarse en su cabeza luego si no se puede contar con la ayuda de un profesional mejor uno o nos formamos nosotros buscamos hay muchas formaciones online donde te pueden enseñar un poco cómo definir tu cliente o cómo comunicarte con él o cómo elegir tus redes o cómo hacer una campaña de email marketing hay muchísima formación por lo menos intentar formarnos un poquito antes de empezar cualquier acción porque mucha gente se cree que sabe y empieza a hacerlo y luego se frustra y dice no es que yo intenté llevar las redes o intentar hacer una campaña de email marketing y me salió fatal y obviamente lo perfecto es contar con alguien que sepa y no estoy hablando de un alguien porque en marketing digital somos muchas personas el marketing digital no es una cosa no es algo que una persona pueda manejar en una empresa solo estamos los communities los copies luego están los SEO los redactores los que hacen las páginas web los diseñadores los traffickers un montón de personas que te pueden ir ayudando y bueno esto es más o menos en general de sobre todo no dejar de comunicar porque comunicar es fundamental a mí esa es la parte que más me chocó desde el año pasado y me sigue chocando cada vez que entro en el perfil de un hotel y veo que lleva sin publicar desde marzo de 2020 me deja como con las telarañas y también que algunos deciden estar solo en una plataforma como una de estas plataformas que mencionamos que las agrupan a todas y no es que yo estoy afiliado allí yo estoy pagando eso allí y bueno yo con eso está bien yo realmente aconsejo siempre que también tengan sus propias redes y que las alimenten o su página web porque a la hora de que el cliente te consiga en esa gran esa plataforma grande luego va a ir a buscarte más al detalle y si no te ve pues esta gente será que trabaja o no trabaja será que están activos o no están activos entonces bueno sueles pasar de eso y vas a otro donde puedas encontrar más detalles siempre de hecho fíjate que las redes sociales se han convertido en el segundo buscador de información ya después de Google y tal la gente va a las redes sociales e Instagram está intentando a ver si lo implanta este año el comprar dentro de la misma plataforma sin tener que salir de él o sea en el momento en el que se pueda comprar dentro de Instagram ya hay peligro lo que sí por favor que todo el mundo tenga en cuenta que las redes sociales están muy bien son el mar donde tú puedas ir cogiendo los peces puedes ir llegando a ellos pero tener una página web no tiene precio lo he vivido esa es la yo todavía estoy haciendo la mía mira que soy consciente de eso todavía estoy haciendo la mía estoy tardando pero porque tengo muchos frentes abiertos y no doy abasto con todos pero tener una página web es tener tu casa porque lo que siempre le digo a los clientes oye muy bien tú inviertes dinero en profesionales de redes sociales tiempo en crear contenido esfuerzo te rompes la cabeza y de repente un día Instagram hace ¿qué hará qué? ¿qué hará qué? es terrible esta es la cosa y mucho fíjate una de las asesorías que tuve el sábado pasado el chico me decía tengo un apartamento turístico aquí en Las Palmas y no sé cómo enfocar lo de las redes y lo de mi página web y me decía que quería tener una página solo con la información del establecimiento claro yo le preguntaba digo bueno pero si en esa página la gente no va a poder reservar para que la quiera las redes sociales y las páginas son para monetizar para trabajar con ellas de una vez ahí está a nivel informativo todos podemos informar por todos lados pero lo suyo es facilitar esa venta porque al final las empresas estamos aquí para vender a ver porque si no no comemos así de claro entonces sí que por favor que cuando piensen en la estrategia de marketing turístico que contemplen todo el panorama siempre las redes la página web la comunicación el diseño todo y la red favorita ya para finalizar Instagram o Facebook para el sector turístico Instagram pero la más necesaria Google My Business es que todavía hay negocios que no tienen la ficha de Google o no saben lo que es exacto no están registrados nunca saben bueno y Google My Business hay que tratarlo como una red social más donde tienes que publicar donde tienes que contestar donde tienes que incluso puedes tener para informar una pequeña página web obvio para informar solamente pero que también te da ahí una ubicación interesante pero pero la ficha de Google My Business es muy importante a la hora de usar el buscador como dijimos antes casi toda la población usa Google para buscar y Google lo que va a posicionar primero son sus propios productos entonces antes de cualquier otra red social va a posicionar tu ficha es verdad genial ese dato bueno Diana un placer haber conversado contigo y este tema que a todos los trae de cabeza los que están en este sector cómo llegar a la gente y bueno cómo traer la gente así sea las de cerquita para poder seguir subsistiendo y esperemos que todo esto ya vaya mejorando y bueno tus redes y tus contactos por favor bueno en Instagram me pueden encontrar como dianamarín guión bajo cm guión bajo turístico y en LinkedIn dianamarín community manager turístico estoy en ambas redes y ahí pueden contactarme de cualquier forma tienen enlazado el whatsapp el email todo lo que necesitan bueno nosotros por aquí nos despedimos hasta una próxima edición de por amor al arte entre redes y recuerden que también me pueden seguir en mi canal de YouTube y en LinkedIn arroba norelismartín y bueno espero volver a tener mi Instagram pronto porque he tenido problemas la pobre esperemos que ya pronto esté solucionado cuídense muchísimas gracias gracias a ti Diana deja que tus redes hablen por ti chau